Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al Club de Lectura de Planeta Fácil. Como veis, hemos retomado la sesión del Club de Lectura, tras un largo tiempo que inactiva a causa del coronavirus. En esa sesión lo que vamos a hacer es retomar a leer un libro que es La Principita, que es una obra de Irene Vera y de Sara Rodríguez de la Cooperativa Altavoz, que es la versión feminista de La Principita. Y lo que voy a hacer es compartir pantalla en mi ordenador para que lo leamos. Lo que vamos a hacer es leer el segundo capítulo entre todos y todas juntas de La Principita. En una sesión anterior que tuvimos en febrero, leímos el primer capítulo de La Principita. Hola María, ¿qué tal? Hola José Manuel, ¿de dónde eres? Hola María, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Ahora se me oye? Sí, se te escucha. ¿De dónde eres María? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Murcia. De Murcia. De Murcia, capital. Sí, Murcia, capital. Hola José Manuel, Lucas, ¿qué tal? Hola José Manuel. ¿De dónde eres? El que no me pueda oír y eso que me lo ponga en el chat. De cuántas personas sois, de dónde venís y de todo. El que tenga problemas en el audio. Bien, ahora lo que voy a hacer es compartir, voy a compartir pantalla desde mi ordenador y vamos a leer entre todos y todas juntas el segundo capítulo de La Principita. Cuando me digáis que sí se puede, cuando me digáis que se ve, avisadme. Ya se ve, ¿no? Sí, voy a compartir pantalla en... Ya se ve. Sí. Ya se ve. Sí, sí, gracias. Ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir a Principita y lo que vamos a hacer es leer entre todos y todas juntas el... Vamos a leer cada uno un trozo de una parte de un capítulo, que es el segundo capítulo de La Principita. Nos vamos. Pero tiene que ser un poquito más grande la letra. Ahora no te preocupes, que yo la hago más grande ahora. Gracias. ¿Se ve bien así? Sí, ahora lo que voy a hacer es... Sí, ahora sí, gracias. Sí, sí. Sí, María Estrapace nos han dicho que son dos personas en el chat. Ahora voy a ver en el chat... Bueno, ahora lo que voy a hacer es... Voy a poner otra vez el libro de La Principita y lo que vamos a hacer es leer cada uno un trozo de un capítulo. Vamos a la primera persona que va a leer el libro es Asprona Albacete. Empezamos ya, Antonio. Sí, podéis empezar ya. Vale, de acuerdo. Va a leer Trini en primer lugar. Sí, sí. Las personas grandes me habían desanimado, pero para seguir una fantástica carrera de futbolista y decidí hacerme periodista. Trabajo en una oficina y soy la única reportera mujer. La primera vez es que las personas grandes de mi familia están muy orgullosas de mí porque uso la energía que de pequeña usaba. El jugar al fútbol de forma más apropiada. Si hay que hacer un reportaje en una zona peligrosa va algún reportero chico y a mí me parece bien porque ellos tienen más experiencia que yo y lo hacen muy bien. Una vez me pregunté si yo podía hacerlo igual que de bien con una misma experiencia que ellos, pero enseguida borré esa pregunta de mi mente. Ahora le toca el turno a voy a ver hola Mónica hola qué tal si bien es mira Mónica estamos recapitulando estamos leyendo el segundo capítulo del principito de la principita estoy compartiendo pantalla de mi ordenador. Y estamos empezando a leerle hola José Manuel Lucas hola José Manuel Lucas. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Escríbelo en el chat si no se te escucha bien. De Guadalupe Murcia. Bien. Bien. Ahora le toca el turno a María. María te toca a ti ahora leerlo. Vale. Aquí, aquí lo tienes. Vale, vale. Lo de arriba, ¿no? Sí. Vale. Un día vi un reportaje de un compañero sobre cómo las lanchas de los narcotraficantes llevan la droga hasta la playa. El reportaje me encantó. Sin saber que conduje mi coche hasta aquella playa. Llegué por la noche y me senté en la arena. Me puse a llorar sin saber por qué lloraba. Lloré tanto que me quedé dormido. Después de unas horas me desperté asustado. Había tenido una pesadilla. Había tenido una pesadilla por ahí, mira a ver. Sí. Lo que te ha señalado. Ah. Sí. Pensé que era tonta por estar en una playa de noche. Era un lugar peligroso para una mujer sola que en ese momento me di cuenta que había perdido las llaves del coche y me angustié bastante. Bien. Adelante, Mónica. Antequera. Voy, voy. Buscaba las llaves. Cuando de repente una vocesita me dijo, por favor, haz un penalti o haz un penalti en la playa. Y vi una personita que me miraba con ojos con unos ojos enormes. Esa personita no parecía... ¿Voy muy deprisa? No, no. Ah, vale. Aunque estaba sola con una desconocida de una playa escura. Yo estaba asustada y no contestaba. Así que la persona repetió. Hazme un penalti a la palenca. Pero yo no sé hacer palenca. Cuando era pequeña lo intenté pero no aprendí. Además, tengo que encontrar mis llaves. Bien. Ahora, ahora le toca a, a ver, José Manuel, Lucas. No, no. Se han reunido más. Hola, Laura. Hola. Cuando te vinimos. Hola, Laura. Hola, Laura. ¿De dónde eres? Mi tres cantos. Sí. ¿Cuántas personas sois? Pues solamente yo. Sí. Bien. Creo que se van a leer más. Eh, eh. Mayran. Hola. Buenas tardes. ¿De dónde eres? Eh, activa el micrófono, por favor. Eh, eh. Pero, eh. Hola, Ramón. Eh, de dónde eres? Eh, eh. Si alguien, si alguien no me oye bien o no funciona bien o micrófonos, por favor, que alguien... se siente, se siente, se siente muy, muy, muy bien. Sí. Pero si alguien, si alguien, algún club de lectura, algún participante no tiene problemas en el audio, que me escriba en el chat, para que sabe de dónde, de dónde eres y de todo. Sí, eso es lo que toca hoy. Sí. Hola, José Manuel. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ya te voy a ir a ti. Buenas tardes. ¿De dónde? ¿Te oí? ¿Te oí? Sí. Sí, 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 te escucha. ¿De dónde eres, José Manuel? Yo soy de... Gua... 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 Así es lo digo. Gua... 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 Así, que... que tampoco... Soy de... Gua... 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 De... 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 De Murcia. Bien. Hola, Ramón. De dónde eres? Ahí tiene el vídeo. De... De... Sí. en mi vídeo hola ramón de dónde eres de murcia y cuántas personas sois cuántas personas soy ramón hola nerea y cuántas personas sois si bien estamos a los que se están a los que se han incorporado estamos leyendo la principita del en planeta fácil estoy yo compartiendo pantalla para que lo leáis vale vale si nerea si quieres te toca a ti ahora mismo una parte del capítulo aquí aquí está aquí estoy compartiendo en pantalla y después de pieto por aquí hay mis x explicaciones de seguir de persona grande y no cometido a ca... a casa... ¿La casa? Personita 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 Hazme un Pane Nexar Que explica eso Aquella Personita Seguía Siguiendo Así Pensé Pensé Que Si Conseguí Perder La Pelota En Personita Meta Pa Día Tranquila Laura Te toca a ti ahora ¿A mí? Sí Espérate que no veo Ay que no veo Estoy compartiendo pantalla Sí, sí, sí Es que estoy en los comentarios Y no puedo salir de aquí Sí Ahora ¿Dónde? Lo que tengo marcado En azul Vale, cogí un balón Olvidado en la playa Apunté al mal Me preparé para chutar ¿Leo lo que significa chutar? Sí Vale, chutar es darle unas patadas Al balón con mucha fuerza Y entonces recordé Todas las veces Que las personas Grandes dijeron Que el fútbol es para chicos Y que si yo juego Me daño y lloraré Y me llaman chicazo Bien Ahora le toca al club Leer a Voy a ver ¿A quién? Ramón Se ha unido otra Sí Se han unido dos más Sí A ver ¿Quién se ha unido? Carlos Rodríguez De Doneris Carlos Activa chat Por favor Carlos Hola Carlos ¿Qué tal es? Pues si no pueden Yo no puedo entrar Al correo de Ramón Está estable Claro que puede No puedo ¿Por qué? Pues no sé Ya no Claro Hola Martucci De Doneris Por favor Desactiva los micrófonos Lo demás Hola Beatriz De Doneris Está entrando bien Sí Hola Beatriz De Doneris Estamos bien Vamos a seguir leyendo Asprona Albacete Os toca a vosotros Estoy compartiendo pantalla Vale Vale Empieza Antonio Abajo ¿no? Esto Esto Pensé Sí Mejor que me llame Bueno pues Espérate Antonio Que se está quitando La mascarilla Sí Sí Venga ahora ya Empieza otra vez Mejor que me llame Chica Y le dio una patada Al balón Con todas mis fuerzas El balón voló con suavidad Y cayó en el mal La pensionista aprobó Yo Emocionada Y me sorprendí Mucho Personista Bravo Eso Es lo que Quería Pero Sí He Mandado La pelota Al agua Sonita Al mal Ahora Voy a ver A quien le toca Si el próximo día Yo lo voy a preparar Yo ¿Verdad? Si se hace de la clase Si se recupere la contrasella Andamos Por favor Activa los micrófonos Hola Mariana ¿Dónde eres? Voy a desactivar Voy a desactivar el micrófono Que si no se escuchan Muchísimo Muchísimo ruido A ver José Manuel Te toca a ti ahora Leer Es esto Es esto Es esto Es esto Es lo que te señala de un azul A A A A Bueno A Venga A A Y entonces Me di cuenta De que tenía Una portugía infinita De antes De antes De mí Y no sé Y no había visto Tenía Tanto miedo De hacerle mal Que no había Dado cuenta De que no podía Fallar Sigo No Sigue Sigue La tucinita Se 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 Metió En En Al Agua Para Recuperar El Balón Luego Me Pedió Que la Enseñara A Hacer Una Un 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 Jugaba Muy Mal Pero No Parecía Importante Decía Que Estaba Feliz De Aprender Sigo No Ahora voy a dar el turno a otra persona A ver A ver A quien Quien se anima Martucci De donde eres El que No esté participando En el Culo de lectura Que me escriba En el En el chat Por favor De donde eres Y de donde viene Para 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 Tener Para Tener La base De datos Ramón Te toca A ti Ahora Ramón ¿Me escuchas? Carlos Rodríguez ¿Me escuchas? Mónica Te toca A ti Ahora Voy a Voy a desactivar el audio Ahora Si Nos pasamos El resto de la noche Hablando Y jugando al postre Así fue como Conocí a la Principita Bien Bien Ya hemos terminado De leer el segundo Capítulo De la Principita Ahora Al mismo Os voy a hacer Unas preguntas Sobre El Sobre el libro Y sobre el capítulo Que hemos Que hemos leído Entre todos Y todas Juntas Bien La primera Pregunta Es Para Para Esprona Albacete Que es Una reportera Que es una reportera Una chica Que es el periodismo Correcto Bien Ahora Ahora voy a hacer Una pregunta Para Para Mónica Y es Y es La pregunta Es Por ejemplo ¿Por qué Porque se hizo La reportera Periodista Porque se hizo La reportera Periodista Porque usó La energía Que de pequeña Usaba En jugar Al fútbol Correcto Bien Ahora La tercera Pregunta Es Para Para Nerea ¿Qué es Una lancha? ¿Una lancha? Sí ¿Es para Esto de Que vas Poner el agua Para vergar? Exactamente Correcto Ahora Para La cuarta Pregunta Es para María Porque 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 Era Porque La playa De noche Era Peligrosa Para María Voy a activar María ¿Me escuchas? Sí Ahora Que digo Que las playas Que si tú No conoces La playa De noche Y no tienes Mucha confianza En el sitio Y no conoces El lugar Pues Estás Solitario Y tienes Tienes miedo Entonces A la playa De noche No se debe Ir Bien La quinta Pregunta Es para José Manuel ¿Por qué Se sentía Angustiada La reportera? No ¿Por qué Estaba Angustiada? Porque No me había En cuenta Tío Que Con el Móvil Me enseñan Un poquito ¿Sabes? Sí Sí Echarle una mano No Pero No Con el Móvil No me Llegó En cuenta Porque Había Perdido Porque Había Perdido Ah De que Había Perdido Por Por La Llave ¿No? Es De ahí Sí Correcto Oche Muchas Gracias Contar Con Ninguno De Yo 50 Bien ¿Sabes? Ahora La Sexta Pregunta Es Para A ver Quien Responde Para Laura Que es Un penalti Alopanenka Alopanenka ¿Sabes lo que es? Un penalti Alopanenka Sí Mira Es un tipo Te hace así Con una parada ¿Vale? ¿Puedes contestar? Sí Voy ¿Puedes contestar? ¿Quién Tiene que contestar? Hay que contestar La pregunta Es un tipo De De Penalti Un penalti Alopanenka Es un tipo De penalti Que se usa Para engañar Al portero Y que la pelota Entre suave Por encima De él Correcto Ahora La otra Pregunta Es para A ver Que tiro Que tiro Con todas las fuerzas Para Mónica Para Mónica Antequera Hola 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 De Don Eres De Gangas De Galicia En Pilar De Gangas ¿Cuántas personas sois? Perdona Que lo noté Un poco tarde De que estaba buscando No era capaz De conectaros Sí, sí Era un poco Sí, sí A ver Voy a ver Si hay alguien Que se ha conectado más No Ana García De Don Eres Ahora La otra La otra Pregunta Es para Carlos Rodríguez Dime Voy a anotarlo aquí Para La base de datos Bien Ahora La otra pregunta Es para ¿Por qué? Porque es para Mónica Porque aplaudió Para Mónica Antequera Y es Voy a activar Si la tiene El micrófono Activado Y es Porque Porque aplaudió Porque aplaudió La personita Porque se sintió Emocionada Para Mónica Antequera Para Mónica Antequera Porque pilló La pelota El mar Porque cayó El balón Cayó en el mar Vale Bien Ahora 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 La otra pregunta Es para Nerea Porque Porque tenía La portería Infinita Para Nerea Cuervo Pregunta Esa Primita ¿No? Si No ¿Sabes cómo puedo decirlo? Pues Que 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 Disculpa Nerea Que no te he oído bien Pequenita O es que no sé Cómo Infinita Porque era el mar Es sábado Porque Porque Era el mar Porque era el mar ¿O qué? Pero Era el mar ¿Qué? Que es jueves No El perdonar Desactivar el micrófono Por favor A la gente A lo A lo demás Por favor Que es que nos escucha Mucho Hola Ramón La pregunta Ahora La otra pregunta Es para Ramón ¿Qué Que 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 Los ¿Qué tal os ha parecido el libro? Es Bien Antonio Sí Carlos Rodríguez ¿Qué tal te ha parecido el libro? ¿Te activo el micrófono? Carlos Rodríguez ¿Qué tal te ha parecido el libro? De la Principita este capítulo José Manuel ¿qué tal te ha parecido este libro? este capítulo Laura ¿qué tal te ha parecido este capítulo? me ha gustado me ha parecido muy bien María, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? bien, muy interesante Martucci ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Hola Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? me ha quedado bien mejor muy bien, me ha parecido María, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? María, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? bien bien, bien, muy bonito Ramón, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? bien ¿de dónde sois? ¿qué tal te ha parecido este capítulo? yo sé que yo veía que te ha parecido este capítulo sí y cuántas sí ¿y qué tal te ha parecido este capítulo? bien bien ahora ahora aunque Asprona ¿qué parte del capítulo os ha gustado más? a ver Trini, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? yo que te me jodan el capítulo ¿qué parte? el último el último el último la última parte la última parte la última parte, Antonio sí 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 Carlos Rodríguez ¿qué parte te ha gustado más del libro? Carlos, ¿qué parte os ha gustado más? no, no, no José Manuel, Lucas, ¿qué parte te ha gustado más del capítulo? ¿qué parte te ha gustado más del capítulo? ¿qué parte te ha gustado más del capítulo? bien bien eh ¿qué parte del capítulo os ha gustado más? a mí la de cuando chuta el penalti cuando chuta el penalti eh eh maría Mónica, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? eh 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 Nerea, ¿qué parte del capítulo os ha gustado más? eh a mí me ha gustado más el último eh Pilar, ¿qué parte del capítulo os ha gustado más? de la principita eh eh Ramón, ¿qué parte os ha gustado más de la principita? eh eh Ramón, ¿qué parte os ha gustado más de la principita? eh 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 os vamos a dar os vamos a dar la fecha sobre la próxima fecha del club, del club de lectura y la próxima os voy a dejar de compartir pantalla y os voy a decir la próxima fecha del club de lectura de Planeta Fácil la fecha voy a volver a compartir un momento otra vez pantalla y os voy a decir la fecha del del próximo club de lectura y es vale vale acuerda Antonio vale y es la próxima fecha es para el día 3 de junio a las a las 4 de la tarde ¿no? ¿por qué? a las 3 vale a lo que podáis participar es a las 3 de la a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde el 3 de junio y a los que estén en Canarias a las 3 de la tarde una hora menos bueno pero pues con un cuidador no tengo que hacerlo conmigo ya a las 4 de la tarde así que estás aquí ¿qué capítulo será? el tercer capítulo los de los de los de los de los de los de son las 3 y son las 4 menos 20 hemos leído el segundo capítulo y ahora mismo y en la próxima sesión es el tercer capítulo de la principita que vamos a leer de todos y todas juntos vale sí vale sí nos vemos nos vemos el día el día 3 de junio a las 4 a las 4 de la tarde cuidaros mucho a todos vale venga adiós 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 adiós